¡Muy bien! ¡Saro Goyeneche, por favor! ¡Y Miluca! ¡Qué bueno! Pero estas son, no sé, pero me cuelen a cumbias. Y las han hecho en tiempo de Vals y de Landó. ¡Qué bien, qué bien! Quiero mencionar, por favor, aquí quiero mencionar a todo el grupo. Me las enfocan, por favor, ahí tienen la cámara. Estamos con Ana Espinosa en el cajón, Gloria Quicaño en el bongo, Noelia Pauta en el bajo, y tenemos a, bueno, la talentosa percusionista, ¿no? ¿Verdad? Ahí está Catalina Robles en las congas, y la dirección musical está a cargo de la destacada guitarrista Ruth Connie Torres. Bueno, ese día van a tener también otros invitados, ¿verdad? ¡Un aplauso fuerte, fuerte! ¡Muy bien! Van a tener una invitada más y creo un grupo de baile, ¿no es así, Charito? Sí, de mujeres también. O sea, estamos dedicados hoy solamente a las mujeres. ¡Qué bien, qué bien! Vamos a repetir, por favor, los lugares. Vamos a repetir, no sé si los dije, pero lo voy a decir ahora. Es hoy, hoy sábado 6 de marzo, porque estamos en vivo y en directo, 2010 por si acaso, en el Jazz Zone, no se olviden, a las 8 de la noche. Son entradas a precio popular, 15 soles en realidad. Esto es en la avenida La Paz, en el pasaje Suche, todo el mundo conoce. Y luego, el jueves 11 de marzo, a las 8 de la noche, en el Centro Cultural Cafae, que queda en la avenida Arequipa, en la cuadra 29, también todo el mundo conoce, la cuadra 29 de la avenida Arequipa, que es en San Isidro. Y después, tienen dos jueves ahí, ¿no? Dos jueves, el 11 y el jueves 25, también en Cafae, ¿verdad? Bien, ellas están haciendo... ¿Perdón? Jazz Zone también. No, claro, no, y ahorita, el Jazz Zone es ahorita. Y el 25. Ah, también el 25, ah, también el 25, ah, también el 25, o sea, hoy sábado y el 25 en el Jazz Zone, ya saben. Chicas, la están rompiendo, ¿ah? Y además, esta percusión me pareció, y ese demo que me enviaron, hay una voz de una... Es una... que es una morocha, pero con una voz finita, ¿no? ¿Verdad? Sí, es Peta Robles. Oye, me encanta, me encantó, y cantó una... eso de Negrito San Luis, ¿lo van a hacer ahora? Ese, Negrito San Luis, vamos entonces con estas chicas, Ambiente Criollo, adelante. ¡Bravo! ¡Bravo! Al ritmo de mujer, y punto. ¡Bien! 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 Porque soy de San Luis, 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 de San Luis Un día salí a la calle a pasear, a pasear, y allí me encontré a un negrito Capulín. Y le pregunté si era de Quintiavada, y él me respondió, de San Luis, de San Luis, de San Luis, de San Luis. Gracias por ver el video. Un día salí a la calle a pasear, a pasear, y allí me encontré a un negrito Capulín. Capulín Yo le pregunté si era de Quintiavada, y él me respondió, de San Luis, de San Luis, de San Luis, de San Luis. Acá, de San Luis, de San Luis, de San Luis. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uh! Ambiente criollo. Chicos, por favor, chicos, por favor, ahí está, ahí está. No, es que nos agarraron tercios, ¿no? Díganme la verdad. Nos agarraron tercios. Podemos hacer la parte final. ¡A que yo soy de San Luis, de San Luis, de San Luis. No, las cosas tienen que salir bien, si no salen a la primera, salen a la segunda, si no a la tercera, ya a la quinta los votamos. No, muy bien chicos, muchísimas gracias, chicas, están recontra bien, me encanta, porque, mira, tú decías percusión, no, no, percusión, campanas, tumbadoras, congas, guitarras, de todo, y en la próxima me ponen a cuatro bailaritas, porque estos cuatro chicos, la verdad, la verdad, no, un aplauso muy fuerte para el elenco, por favor, vengan chicos, vengan chicos, vengan chicas, un aplauso muy fuerte para ellos, de verdad, son de primerísima.